bueno que ahora sí chavales ya, ya está yendo normal el directo ahorita me necesito una mi captura ahora para que se vea super bien bueno entonces vamos a seguir ahí normal bueno vamos a empezar creo que la demora me dejaron hasta las 8.40, 8.30 entonces bueno bueno que carga esto ya después de esto pongo ahora chavales bueno ay ayer quedó un men en jugar conmigo pero bueno no porque ya terminé directo entonces me perdona está actualizando la demora es esto la demora es esto a lo bien la demora es esto chavales bueno aunque ahí pudieron ver una vaina bueno esto lo vamos a poner así mientras tanto bueno la demora es de la actualización a lo bien la demora ya es de la actualización les muestro mi pantalla ingresa actualizando ahí no me demora o será que se demora 300 megabytes es bueno 2 minutos wepucha chavales ahora que hacemos que hacemos bueno yo sigo con mi PC antiguo no PC antiguo sino que cuando oiga PC Pro estoy con el PC potente cuando oiga PC normal se vende en el PC normalito bueno ay dios mío se ha acabado con mi directo como así que no se conectaba obviamente que se conectaba en el año se arrestaron más de 2.800 casos de buis en Colombia bueno ay dios mío bueno vamos a ir al directo hoy anoche el que se hizo anoche activar aquí mi monitor y vamos a mirar como fue ese directo hoy anoche chavales vamos a mirar como fue el directo hoy anoche ha estado activo de nuevo la fiera entonces este men este men este men que me estuvo jodiendo no voy a ir así no va a quedar con él chavales que pena pero ya ya cuando ya termina el directo vamos a mirar falta está ahora en la mitad no chavales por ahí hacemos 20 minutos de directo y yo a lo bien se me la quea y paso el centro no 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 yo si no no captura de mierda bueno sí 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 usted aguanta el 130 p no pero entonces si es por culpa de youtube hasta para eso hay necesitas gráficas y eso que le tengo esta red de cristal a este pedazo me apagaron mi luz para ella casi bueno les voy a mostrar mi pc todos los juegos que tengo me gusta y aquí me gusta una sgta san andreas y también vamos a ir al otro canal ahí estoy también subiendo y de hitos bonitos ustedes les gusta el vídeo que ha tenido más vistas ustedes los muestro de este canal adivinémoslo 23 visualizaciones 33 33 mantengamos 33 33 33 visualizaciones 33 31 45 este este ha tenido más vistas cuando estaba empezando desde hace un año en youtube después ya bueno esto sí lo hace rachar ella de este día se está viendo a los marchos bueno bueno vamos a empezar con esto ya ya apenas bueno aunque y déjeme ingresar tío no ya no no parece la el inicio de Foranay. E lo ha detto che non si può presentare i problemi. Non si può presentare questi problemi in cui uno spese si fa... Quasi sono una locaturistica. C'è un mondo qui. Bueno, no, 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 prepara el juego. No, 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 no ejecuta como administrar esta mierda ya pille chale ya que nos llegó las ocho y media y no hemos empezado bueno entonces vamos a hacerle rápido a esto la demora es de carrer el servidor vamos a miras y estamos en el directo habitual normal bueno ya bueno para mirar como nos va acá ese mapa me parece que no lo conozco bueno tengo peta hicimos mi pesar hoy en chavarés no 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 e el castillo que de la red Ahora si vamos a hacer muertes Eso va a rayar chales, uno lo da como en la cabeza El mami muere 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 El tuello El mami muere El mami muere Y la boca ¡Franco tirador! ¡Uy, Dios mío, tío! ¡No, chales! ¡Como así! ¡Cómame este, tío! ¡No, chales! ¡Vamos a mirar! ¿Quién se mete? ¡No, chale! La demora es de este, chale, jale. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Avante! ¡Vamos! ¡Lidera abajo! ¡ scales! ¡Suscríbete! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! Uy, se la lámpara le dio Se la punta, se la le chicharit Apunto Ese man ya me tiene ofendido Ya me tiene ofendido Ya me tiene ofendido Ya me tiene ofendido Ah, miren, miren Fraco tirado Ah, miren, miren, miren Duble asesinador de cabezas Muy bien, chile, es demasiado duro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Disparo en la cabeza! ¡Y este era amparoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí... 되고 ¡Suscríbete! 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 ¡Una," ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!